Muy feliz, disfrutando este miércoles. Oigan, ¿cómo les fue con los 260 caracteres? 80. ¿280? O sea, tenía más y no los aproveché ayer que me sacaron un coraje. Pero bueno, cuéntenos con el hashtag LMFS. ¿Cómo les fue? Escríbanos algo así como una carta larguísima. Por favor. Como transmito muy emotivo. Y de verdad, felicidades, Capi. Muchos besos. Eres lo máximo. Ahora, y me pasó ayer, ¿sabes? Ayer me enojé un poquito, pero un poquitito, un poquitito en redes sociales. Y cuando vi que podría desplayarme más, o sea, no saben lo que mi alma sintió. Sintió gozo cuando yo podía escribir más. Pero tienes toda la razón, como que al escribir más también es como que se vuelve muy... Ay, bueno, sí, como que no, ni siquiera vas a terminar de leer todo. Porque es como que estuvo más... Los memes. Ay, no memes. Con todo eso, los 280 caracteres, vamos a ver el primero.